¿Qué hizo aquí? ¡La regalo a mi suegra! Bueno, tenemos lío. A ver, que no oigo. Tenemos lío en el plato. ¿Por qué? Porque tenemos una compañera que le ha tocado gordo. Elena Miñambres. Bueno, no puedo ni hablar, Isma. Está llorando. No puedo ni hablar, es que no me lo creo. Es que siempre he pensado, qué sensación. Qué sentirá la gente cuando le toca. Miñambres. Bueno, bueno, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Vamos a dejarle el micro a Elena. ¿Quiere decir...? No, lo paso luego, chicos. No se animéis tan pronto. ¿Quiere decir que lo has comprado en el Paseo de la Esperanza? Yo, Ima, no lo he comprado. Me lo ha regalado mi suegra. Nos lo ha regalado mi suegra. Así que esperemos que sea verdad, porque de momento parece que sí. A ver si lo estamos animando, lo estamos celebrando antes de la cuenta. Estoy súper nerviosa. ¿Cuánto llevas? No, un décimo, un décimo. ¿Un décimo qué son? Bueno, 400.000 euros, menos los 80.000 que se quedan montados. Es que no me lo puedo creer, estoy... O sea, siempre he pensado, ¿qué sentirá la gente cuando dicen oye, que te ha tocado? Pues es un nerviosismo, es que lloras... ¿No sabes qué hacer? Elena, no nos vas a dejar, ¿verdad? No, para nada. Yo... Se va a casar conmigo, ya le están saliendo novios, Elena. No, no, yo seguiré trabajando día a día, yo no me retiro, voy a estar aquí todos los días. Estamos encantados, fíjense, nos está rondando a Telemadrid, ha tocado en la ciudad de la imagen. Ya, 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 también. Pero no ha sido nuestro, sin embargo, Elena, pues le ha tocado el gordo, claro que sí. ¿Qué número es? Vamos a repetirlo. 66.513. No sé, 4 millones de euros, Elena, mi hambre. No, todo para mí no, lo voy a repartir, lo voy a repartir. Claro que sí. Oye, dile algo a tu suegra, porque siempre hablamos mal de la suegra, ¿ya está bien? No. ¿Que le ha dado el gordo? La verdad que es un amor, mis suegros son lo mejor que me ha podido pasar en la vida, no por el décimo, sino por todo, pero la verdad que mi suegra siempre, mucha gente lo del 13, Isma, no lo lleva bien. Ah, a mí me encanta, mira qué bien. Pues mi suegra siempre el 13, todas las navidades, va a su administración, lo coge y nos da uno a cada uno, a su hija y a su hijo, que es mi marido. Y se quedan ellos, pues uno o dos, o no sé, no sé lo que habrá. ¿Tu marido lo sabe? Sí, lo sabe, me lo ha dicho él. ¿Te lo ha dicho él? Bueno. Yo no estaba dando crédito. No estaba. Es un nerviosismo. Mira qué bien. Así que bueno, hija. Bueno, pues ya el avión más tranquilita, con lo cual se va a quedar un poco aquí conmigo. No, no, que me tengo que maquillar, que luego vengo a hacer el espacio del tiempo. No importa. Hoy te quedas un poco conmigo. Elena, mi nombre, es que le ha tocado el gordo. Tengo aquí el premio 66.513. Ha tocado íntegramente en Madrid. O sea que Madrid está de enhorabuena. Es que nos han venido todos los premios en el Paseo de la Esperanza número 4. Y yo le preguntaba, ¿has ido a comprarlo allí? Y dice, no, mi suegra, mi suegra, que me lo ha regalado mi suegra. Mi suegra, mi suegra. Un decimito. Un decimito. ¿Cómo ha sido ese momento con ese 13? Pues no sé, yo iba hacia la sala de maquillaje, me he encontrado a María López, mi compañera, y me dice, ha acabado en 13. Digo, uy, en 13 me suena, me suena ese 13. Y ya he ido preguntando. Y no solo la terminación 13, Inma, que parecía que coincide a las cinco cifras que dices, es imposible. Porque es lo que decíamos antes. Tú lo ves en la tele, todo el mundo celebrándolo. Pero cuando te toca a ti, es que no sabes ni cómo reaccionar. ¿Ha llorado? Sí, sí, no, claro. Y ahora ha sido poco, no sabía ni qué hacer. ¿Tú estás en condiciones de dar el tiempo ahora? Por supuesto. ¿Quieres que te lo dé para ver qué Navidad tenemos? ¿Quieres que me des el tiempo? ¿Venga, sí, yo te doy lo que tú quieras. O sea, tú hablar del tiempo y mientras te vamos a abrir una botellita de champán, que era la botella de Viva la Salud. Lo pasas, lo pasas. Antonio, ¿dónde están? Pero no, Viva el Gordo. Vamos los pasos para acá. A ver, ojito con los focos. Que necesitamos todos los focos para todos los programas, chicos. A ver los chicos del tiempo. Toma ya. Ahí, venga. El Gordo. Le ha tocado a Elena Miñambres y nosotros estamos absolutamente encantados de que haya sido así. Nada, que te ha llegado el niño con el pan debajo del brazo. A ver, que sí, vaya añito. Vamos a celebrarlo. Bueno, ¿dónde nos vamos? Pensaba que había tocado otro premio, pero no. No, todavía no. Vamos a bebernos esto.